Dime Juan Estamos en Chilean, improvisando Buenos cabros aquí están apañando La cocina y los flutuola Nos formamos y nos vamos para la cola Son las tres de la tarde La calle fea, el sol está de aire Hace hambre Hace hambre, hace diez días que no puedo bañarme Hace hambre, hace diez días que no puedo bañarme Tengo que bailar, mi pie está haciendo platos que lavar Tengo que estudiar para una prueba que no se quiera entrar Hace hambre, hace diez días que no puedo bañarme Tengo que necesito salir de la cama A ver con la llama cambiar de tu llama No, 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 no Es mucho como reclamar Tengo a la presa la azucarada Tengo que pagar la tercera Tengo que pagar por la cadera Tengo que pagar por la cadera Tengo que pagar por la cadera Tengo que pagar el barro Tengo que pagar por la cabra Tengo que pesar de algo No hay solución, se va a lo que habitan yo Necesito salir de la cama, arreglar la llama Campeón, se llama, no se escucha como rechazan Llamo a la pesada, se llama, si no apagamos La estrella, gira, rueda, rueda, carretea Un problema de condición, se va a lo que habitan yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.